Para esta última parte, nosotros tenemos que estudiar dos aspectos importantes de los algoritmos. Uno, primero debemos determinar si un problema tiene una solución, existe un algoritmo que permita resolverlo. Entonces, eso es el tema de decidibilidad. Una vez que nosotros podemos determinar si el problema es computable o no, entonces tenemos que abordar el concepto de su complejidad. Y entonces, en complejidad, nosotros estudiamos los recursos y el crecimiento que puede tener un algoritmo para poder saber si con el equipo y los recursos que tenemos se va a poder ejecutar y cuánto tiempo le va a tomar, ¿OK? Entonces, bueno, esto ya lo habíamos visto un poco. Retomando, en este análisis de la complejidad, que es el análisis, está muy estrechamente relacionado con el análisis de algoritmos, nosotros vamos a establecer funciones que nos permitan conocer el crecimiento que va a tener o el orden de crecimiento que va a tener un algoritmo en particular. A esto nosotros le vamos a llamar la O grande. Aquí está este concepto de la O grande. Normalmente medido en un orden de tiempo, ¿sí? Siempre necesitamos conocer cuánto tiempo le va a tomar a un algoritmo resolver un problema. Por esas razones que hacemos este tipo de análisis y en una materia, no sé si ya la llevaron, por cierto, que es la de análisis de algoritmos o análisis y diseño de algoritmos. Ustedes ven eso, sí que es una definición desde una perspectiva de funciones del crecimiento posible que va a tener un algoritmo. Entonces, bueno, los algoritmos, de acuerdo a la complejidad que representan, dada que esta complejidad está relacionada en funciones, nosotros vamos a clasificarlos de forma sencilla, ¿sí? En polinomiales y polinomial no determinista o comportamiento exponencial. Vamos a decir que este es el otro. Esto, bueno, pues básicamente divide a los problemas en diferentes tipos de problemas. Hay una clasificación bastante más fina, más detallada de esto, que ya ustedes tendrán oportunidad de ver cómo son los problemas NP-hard o los NP-completos, etcétera. Pero aquí los vamos a estudiar de una forma un poco más sencilla, ¿ok? Bueno, el análisis de algoritmos, entonces, es esta área que nos permite realizar una verificación del tiempo y de los recursos que va a ocupar un algoritmo para que realmente resuelva un problema, ¿no? Y vamos a ver que siempre para un mismo problema podemos tener más de un algoritmo o más de una forma de resolverlo. De tal manera que el análisis de algoritmos también nos nos ofrece las herramientas para decidir qué algoritmo resuelve mejor un problema, ¿ok? Análisis de algoritmos y la búsqueda de los mejores resultados en la solución de problemas es un área de las ciencias de las ciencias de la computación que ocupan muchísimo trabajo de investigadores. En muchísimas conferencias de ciencias de la computación realmente se tratan, incluso hay conferencias de concursos en donde tenemos un problema, un mismo problema, ¿vemos? Tenemos un problema dado y para ese problema se presentan diferentes algoritmos, ¿no? Y en esas conferencias donde hay concursos de algoritmos e incluso ofrecen los benchmarks o los datos de prueba ya homogeneizados para todos los que participan, de tal manera que se revisan las soluciones desarrolladas y cuál de las soluciones desarrolladas tiene un resultado mejor y en un mejor tiempo, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos ir haciendo la estimación de las bondades que tiene un algoritmo, debemos de ir aprendiendo a modelarlo, a modelar una función del algoritmo con respecto al tiempo de ejecución y también con respecto al almacenamiento que consume. Una de las áreas de investigación en las que yo trabajo tiene que ver con razonamiento e inferencia lógica y ahí los algoritmos tienen mucho más problemas. El tiempo, por supuesto, el tiempo, la medida de tiempo es muy relevante, pero el tiempo se deriva de que requiere de grandes cantidades de almacenamiento. Entonces, entre más recursos se requieran, pues también hay un como una dependencia entre el tiempo y el almacenamiento y también tendríamos el tamaño de los datos de entrada. Si ustedes quieren hacer un análisis de algoritmos más profesional, realmente solo considerar el tiempo es pues es solo una variable, ¿no? Es como una sola dimensión del problema. El tamaño de la entrada o la cantidad de datos también es muy importante y el almacenamiento que consumen. Entonces, son multifactores los que intervienen en la complejidad de la ejecución de un algoritmo. Entonces, bueno, aquí teníamos este ejemplo de un algoritmo de búsqueda secuencial. La búsqueda secuencial pues considera un arreglo, ¿sí? En un arreglo es posible que estemos haciendo una búsqueda de un valor en particular. Este arreglo pues es un arreglo de números y vamos a suponer que tenemos un 5, un 7, un 20, 1, un menos 2, 14, 8, 0, ¿no? Entonces, andaríamos buscando el máximo, ¿no? El máximo, este que hace devolver el valor máximo. Entonces, esta variable i va a recorrer el arreglo uno por uno desde la posición cero hasta la última posición del arreglo, ¿sí? Aquí este algoritmo, ahora sí vamos a ponerlo que no está tan eficientado, porque vean, el máximo, el máximo se encuentra en la posición, esta es la cero, uno, en la dos. Cuando i vale dos, el máximo ya lo encontró aquí. Aquí estaría el máximo, ¿ok? No está tan eficientado, ¿por qué? Porque si el propósito del algoritmo es encontrar el valor más alto en el arreglo, entonces lo encuentra en una, dos, tres iteraciones, ¿sí? Pero no está eficientado porque sigue ejecutando las iteraciones. Aquí para que esto tuviera un mejor resultado habría que ponerle un break, ¿no? O sea, que se rompa la ejecución del ciclo for para que ya no haga más comparaciones. De tal manera que el tiempo que le tomaría encontrar al máximo para este conjunto de datos es tres, ¿no? Vamos a decir tres iteraciones o tres tiempos, ¿no? Pero si el número estuviera, el más alto estuviera por acá, entonces estaríamos hablando del 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos a suponer que este es el último elemento. Entonces, el máximo lo encontraría hasta que finaliza de recorrer todo el arreglo. De tal manera que este sería el peor de los casos. En el peor de los casos para esta búsqueda secuencial, porque n es el tamaño del arreglo, y C es un tiempo, vamos a suponer aquí, bueno, es este punto de C es el tiempo que ocupa en hacer esta evaluación y en un momento va a hacer la reasignación, si es que eso así sucede, ¿sí? Entonces, en el peor de los casos, vamos a decir que este algoritmo de búsqueda secuencial para ocho valores, pues sería del tiempo que le toma por ocho, ¿no? Ese es el peor de los casos. En un caso no tan malo, pues el tiempo para ocho sería ese, el tiempo de cómputo multiplicado por dos. También podríamos tener el caso promedio. Bueno, ahora, depende mucho de estos datos si estuvieran ordenados o no ordenados, ¿ok? Pero, bueno, si en lugar de un tamaño de ocho estuviéramos hablando de un arreglo gigantesco o multidimensional, entonces, bueno, ya ahí el recorrido secuencial, pues ni siquiera sería el más adecuado. Entonces, hacer un cálculo de la complejidad tiene que ver con el tiempo y con el tipo de problema. Este es un ejemplo muy sencillo, ¿ok? Aquí tenemos otro ejemplo en lo que son las operaciones de, pues estas son operaciones de binarios, ¿ok? En esta operación de binarios, creo que ya la habíamos visto, pero bueno, la retomamos. Tenemos que para cuando es cero más cero es cero, cero más uno es uno, uno más cero es uno. Y uno más uno es un cero con un bit de acarreo, ¿sí? Entonces, aquí por ejemplo tenemos uno más uno es cero con un bit de acarreo, lo ponemos acá, es uno más uno, cero nuevamente con un bit de acarreo. Ahora es uno más uno es cero, más uno es uno con un bit de acarreo. Y luego aquí nos queda uno más uno es cero con un bit de acarreo, este es el resultado, ¿ok? Entonces, este es un ejemplo sencillito. ¿Cuántas operaciones se tuvieron que realizar? Dado que nosotros estamos considerando todas las operaciones que serían como bit a bit, que se ocupan para sumar el trece más siete, ¿ok? Este número es el trece más el siete, ¿ok? Es lo que representa. Y como son una por una las operaciones, pues son como como son cuatro bits, básicamente esta suma es directa, además de que está hecha en binario, ¿no? Entonces, son cuatro operaciones. Pero si ustedes requirieran hacer una multiplicación, en la multiplicación, además de hacer la multiplicación, se tienen que hacer sumas, ¿sí? Entonces, el cálculo para realizar una multiplicación del número diez por cinco, o sea, del diez, este es el diez por el cinco, este requeriría cuatro por tres bits, o sea, aquí tenemos cuatro por tres, más lo que se requiera realizar de sumas. O sea, estas, como ya son varias operaciones, o sea, se hace la operación de la multiplicación. Son todas estas, que son cuatro por tres, nos dan los tres resultados, son tres por cuatro, doce. Pero aparte tenemos la suma, y en la suma nosotros tenemos que considerar todas las sumas posibles que se necesitan hacer para el número de resultados de una multiplicación, dado que si multiplicamos por tres bits, son tres resultados, entonces son las tres sumas, y si son, este, si aquí se ocuparan más números, pues serían más sumas. Entonces, la operación básica, recuerden que en el caso de una suma, pues la vamos a considerar de un bit, entonces aquí serían tres por cuatro multiplicaciones, y en el K por H, K por H es lo que se requiere hacer, además en sumas, esto significa que serían cuatro por tres sumas, tendríamos dos por K por H, 24 operaciones bits, para realizar este de diez por cinco, pues bueno. De todas formas, este es solo para hacer un análisis en operaciones muy sencillas y muy básicas de combinarios. Por supuesto que no nos ofrecería ninguna dificultad hacer este tipo de programas, se hacen de una forma muy sencilla, pero ustedes tienen que aprender a calcular primero, pues como cuántas operaciones tienen que hacer, y esas operaciones, que si llega a cambiar, por ejemplo, si en lugar de que aquí tengan diez por cinco, tuvieran un diez por diez en la multiplicación, o sea, estaríamos hablando de uno, dos, tres, cuatro, por uno, dos, tres, cuatro, y si empiezan a incrementar los valores de la entrada, entonces necesitamos establecer otra forma de comprender qué pasa cuando yo cambio la entrada, ¿sí? Más allá de cómo se resuelve para una entrada muy específica, ¿qué sucede cuando yo empiezo a mover los valores de entrada? No solamente a cambiarlos en cualquier variación o cualquier valor, sino en el tamaño, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos conocer este concepto que es la razón de crecimiento. En una razón de crecimiento ya empezamos nosotros a establecer una función, ¿sí? Recuerden que una función nos va a permitir representar a los valores de entrada con respecto a los resultados, pues un comportamiento, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una razón de crecimiento como la que tenemos en el caso particular de la búsqueda secuencial, que es como un valor constante por n, n es el tamaño de la entrada. En el caso de la búsqueda secuencial, esta es una constante. Si el tamaño de la entrada es mil, si el tamaño de la entrada es un millón o si son estrellones, no importa, porque el tipo de algoritmo tiene un comportamiento de búsqueda o de comparación, pues que va a agarrarlos a todos, ¿verdad? O sea, a todos, a todos, a todos. Entonces, en el peor de los casos, pues sería igual al tiempo de comparación que ocupa las instrucciones por el tamaño de la entrada, en el peor de los casos. En este caso, también tenemos, según sean el tamaño de los valores de entrada, pues son las operaciones que se realizan. En este no, en este ya es más complicado, porque hay dos tipos de operaciones involucrados. Uno son las multiplicaciones y otro son las sumas. Y entre más grandes sean los valores de entrada, entre más bits se requieran para representar los valores de entrada, pues muchas más operaciones se van a realizar. Sin embargo, aunque este sigue siendo de multiplicación, no es exponencial, ¿ok? El crecimiento no lo es. Entonces, si nosotros llegamos a encontrar que un algoritmo tiene una forma de representación de n al cuadrado, estamos hablando de un crecimiento cuadrático. Pero uno de 2 a la n, este es uno de los casos peores, porque el crecimiento es exponencial, ¿ok? Este crecimiento exponencial es de los más complicados para poder resolver. ¿Qué casos nosotros tenemos, y sobre todo ahorita, que tenemos a la vista, ¿no? Todo lo que sea en forma de árbol, y además esto está en una base 2, pero todo lo que tiene una forma de árbol, vean, empieza a ser exponencial. Vamos a suponer que cada nodo tiene 2, tiene 2, ¿sí? Cada nodo tiene 2. Entonces, conforme se expande el árbol, pues esto empieza a crecer. Este está en una base de 2, pero este es el caso de un árbol de tipo binario. O sea, la base es 2 siempre. Cada nodo tiene 2 derivados, ¿ok? Estos son crecimientos exponenciales. Ahora, un caso muy especial que no tiene una base 2 es el de el contagio del virus. Si una persona está contagiada, por supuesto, imagínense, depende de dónde anda, ¿no? Pero, como sería el caso de una misa, una misma persona puede contagiar a, vamos a suponer, a N, ¿no? Aquí voy a poner a una persona. Estas son todas las personas que iban con él. Pero, a su vez, o sea, esto es N. A su vez, cada uno de ellos puede volver a contagiar a N. Este tipo de crecimientos son exponenciales. Entonces, el barrido, ¿no? El tratamiento de algoritmos que tienen que ver con esta clase de crecimientos como son los árboles, son de crecimiento exponencial, ¿ok? Bueno, entonces, por eso, para los algoritmos, es bueno hacer un análisis del mejor, el peor y el caso promedio, ¿sí? Siempre vamos a estar nosotros tratando de determinar para entradas distintas, con tamaños distintos o tamaños de diferente orden. El orden refiere, por ejemplo, cuando ustedes le agregan con una orden de magnitud mayor, vamos a poner 1, es un valor, ¿no? Pero 10 es una orden de magnitud mayor. Aquí, si ustedes ponen 100, es de otra orden. Este es otro orden. O sea, la magnitud de las entradas, pues sí es relevante estudiarlo. O sea, cuando yo a un programa le doy como una cantidad, un dato, un valor de entrada, pues no es lo mismo que si le doy un millón, ¿no? Entonces, tenemos que estar variando el tamaño de las entradas para poder hacer un análisis de la funcionalidad que va a tener. Entonces, si nosotros queremos encontrar una posición de un valor dentro de un arreglo de n elementos, este es un valor. Si queremos encontrar un valor, aquí ya no estamos hablando del máximo, solamente de un valor K. El arreglo va a tener n elementos, ¿sí? Y yo ando buscando acá, mi búsqueda es sobre un valor K en este arreglo. Entonces, pues puede ser que se encuentre en el primero, en el segundo, o en el peor de los casos, estaría en dónde? En el último. Entonces, en el mejor de los casos, está en el primero, ¿no? En la posición cero o en el primero. En el peor de los casos, está en la última posición. Y en el caso promedio, pues estaría en, vamos a ponerle n entre 2. Si es que este es un arreglo unidimensional, ya si fuera de otro tamaño o de otras dimensiones, es distinto, ¿no? Pero entonces, el caso promedio, aquí se saca de esa forma. ¿Por qué? Pues porque no conocemos la dispersión de los datos. Si conociéramos la dispersión de los datos, si conociéramos qué distribución tienen los datos dentro del arreglo, se puede hacer una estimación mucho mejor, ¿verdad? Pero eso es conocer el mejor, el peor y el caso promedio. Entonces, bueno, aquí es donde se menciona esto de la distribución de los datos. Se puede aprovechar si es que esa distribución se conoce. Si no se conoce, entonces, pues sí, se estima sobre el tamaño completo, el mejor, el peor y el caso promedio. También debemos de analizar la cuestión cuando nosotros podemos obtener una computadora más rápida o podemos contar con una computadora más rápida. En algunos casos, en algunos problemas, nosotros podemos trabajar, no que sea una computadora más rápida. Ahora tenemos acceso al multiprocesamiento, ¿no? También tenemos algunos problemas, algunos algoritmos que se pueden llegar a paralelizar o el cómputo se puede distribuir. Entonces, ahí las funciones para el cálculo de la complejidad, pues, cambian, ¿no? Por supuesto que determinar la función en un cómputo distribuido es distinto que en una, que tenemos un solo procesador. Pero vamos a suponer equipo con un solo procesador que funciona de manera monotónica, o sea, que va a realizar todas las operaciones. Entonces, ¿qué sucede si ese único procesador tiene una mejor capacidad, puede ejecutar la misma cantidad de operaciones que otra, pero de manera más rápida, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver si nosotros obtuviéramos una computadora que fuera 10 veces más rápida que la que tenemos, ¿no? Vamos a suponer. Entonces, ¿en qué tiempo se puede ejecutar un algoritmo? Si es más 10 veces más rápida, entonces la respuesta que va a tener para el mismo algoritmo, pues, va a ser eso, ¿no? 10 veces más rápida. Claro, depende el crecimiento, la tasa de crecimiento. Si nosotros tenemos una tasa de crecimiento, como lo habíamos visto para la búsqueda secuencial, que está en relación al tamaño de la entrada, o sea, que tiene una constante por el tamaño de la entrada, y 100.000 números se procesaban de forma normal en esa computadora, en 100.000 números ahora con una computadora más rápida, pues, me va a permitir que en esta nueva computadora yo puedo hacer 100.000 números y en la antigua yo hacía 10.000. ¿Sí me explico? Básicamente es una reducción en la cantidad de tiempo que se ejecuta. Entonces, en la antigua computadora yo podía procesar 10.000 números con el mismo algoritmo. En la nueva computadora, como es 10 veces más rápida, ahora yo puedo procesar más números, 10 veces más números. Una es medir el tiempo y otra es medir el tamaño de los datos que yo puedo procesar. Entonces, el tamaño de los datos para una computadora más rápida, pues, va a ser mayor el tamaño de la entrada. Entonces, vamos a hacer aquí un análisis de una pregunta. Vamos a hacer entonces aquí un análisis preguntando sobre el tamaño. Después ya veríamos el análisis desde otra perspectiva, ¿ok? Entonces, aquí la pregunta es, ¿de qué tamaño, o sea, el valor de la entrada, es el problema que podemos resolver con una computadora tantas veces más rápida en un intervalo de tiempo? Recuerden que nosotros tenemos, vamos a decir, tres factores para un algoritmo. Uno es el tiempo. Normalmente, nosotros analizamos los algoritmos principalmente con respecto al tiempo. Pero el otro es el tamaño de la entrada. Uno es el tiempo que se requiere y el otro es el tamaño de la entrada. Y el otro, pues, sería el almacenamiento. Ahorita no vamos a meter el almacenamiento. Bueno, nosotros podemos, con respecto a estos dos factores, que son el tiempo, hacer un análisis buscando, ¿qué? Pues, reducir, ¿verdad? Reducir el tiempo. O analizar cuánto tiempo me llevaría ejecutar un algoritmo en una computadora. Pero si es con respecto al tamaño de la entrada, entonces, un algoritmo mejor o un mejor algoritmo en el mismo espacio de tiempo debería de permitirme, para el tamaño de la entrada, procesar más datos. O sea, ¿qué es lo que yo busco? Pues, tener la capacidad de procesar más o un tamaño mayor de N, ¿sí? A mí me interesa una de dos cosas. O reducir el tiempo o que yo pueda procesar más datos, ¿sí? Esa sería la pregunta con respecto a N. Entonces, vamos a ver esta tabla, ¿sale? En esta tabla, esta tabla lo que hace es estimar el tamaño de la entrada, ¿sí? Básicamente, N, recuerden, N representa el número de datos. Voy a ponerle aquí, número de datos de entrada. No los datos de entrada, sino el total, el tamaño, ¿sí? Entrada. Entonces, vamos a ver estos tres casos. Es este, este y este. Aquí, este es para que vean cómo se hace el cálculo. La función, esta función es la razón de crecimiento que tiene el algoritmo. Aquí estamos suponiendo unos algoritmos ya bien claramente identificados. En computadoras, ahora sí, aquí es una computadora, esta es otra y esta es otra. Entonces, dada el tipo, no sé, de computadora, vamos a decir, esta es una computadora, la vamos a poner aquí, una computadora que puede procesar 10,000 operaciones. Esta 100,000 operaciones y esta un millón de operaciones, ¿sí? Bien. Entonces, con los mismos algoritmos que tienen, esta vamos a ver el algoritmo que tiene un comportamiento de tipo lineal. En la primera computadora podría calcular o podría resultar en el procesamiento de 1,000 datos de entrada. En una computadora que es capaz de procesar 10,000 operaciones, vamos a suponer que son operaciones por minuto o operaciones por segundo, ¿no? Entonces, esta computadora que tiene esta velocidad de 10,000 operaciones, vamos a ponerle sobre una cantidad de tiempo, sobre una cantidad de tiempo, sobre una cantidad de tiempo. Entonces, esta es una computadora que tiene una capacidad de 10,000 por unidad de tiempo. Esta tiene 100,000 por unidad de tiempo y esta tiene un millón por unidad de tiempo. Entonces, computadora 1, computadora 2 y la computadora 3. Entonces, para esta computadora con esta capacidad de procesamiento en un lineal, o sea, con este algoritmo que tiene un comportamiento lineal, aquí podría realizar, podría procesar n datos de entrada. Aquí podría, eso que vamos a ponerle aquí, le vamos a llamar velocidad de procesamiento de las computadoras, ¿no? Entonces, aquí podría procesar 1,000, pero si es más veloz la computadora, entonces va a procesar más, tiene una posibilidad de atender un tamaño de datos de entrada, o sea, la cantidad de datos a procesar mayor. Fíjense, un orden de magnitud mayor, un orden de magnitud mayor, aquí son tres ceros, aquí son cuatro ceros. En un orden de magnitud mayor, aquí estamos hablando de un cero más, que son 100,000. Entonces, mejor sea la computadora, ¿verdad? Por supuesto, entre más veloz sea la capacidad de la computadora, entonces nos vamos a poder procesar más datos, ¿sí? En este, que tiene también un comportamiento lineal. ¿Por qué es lineal? Pues porque es una función con una constante. Claro, aquí el número de piezas, la constante es más grande. Entonces, en el primer caso, la cantidad de datos que puede procesar son 500, en el segundo, pues son 5,000, y en el tercero son 50,000. Nuevamente crece en un orden de magnitud de entre mejor sea la velocidad de procesamiento de las computadoras, la cantidad de datos que puede procesar es mayor, ¿sí? Pero, cuando nosotros ya tenemos un crecimiento cuadrático, una función, una razón de crecimiento cuadrático, entonces, este es el cálculo que se hace para estimarlo, ¿no? Para estimar el número de operaciones que se pueden realizar. Entonces, aquí como ven, para la primera computadora, pues son bien poquitos datos, 70, en relación a los otros. Este es un algoritmo, estos dos son lineales, y este ya es cuadrático, ¿no? Y este ni se diga, este es exponencial. Entonces, aquí solo 70. Aquí 223 y aquí 707. Entonces, se reduce significativamente la capacidad, es decir, el tamaño de datos que puede procesar. Y no se diga si el algoritmo es exponencial. Aquí tenemos 13, 16 y 19, ¿sí? O sea, ¿cuántos datos va a procesar? Entonces, es muy importante que comencemos a analizar los algoritmos que desarrollamos, como qué función representan el cálculo de las operaciones, qué función los representa, ¿no? ¿Cuál es la función? Ahora, no es nada sencillo hacer el análisis del acotamiento que tiene un algoritmo. O sea, no es sencillo porque además nosotros hacemos unos programas realmente muy elaborados que tienen además muchísimos pasos. Y poder estar estimando el crecimiento posible que va a tener, pues, no siempre es sencillo. En algunas ocasiones hacemos algoritmos que no sabemos, no conocemos cómo van a funcionar. Y llegamos a resultados como esto, ¿no? Y conforme empezamos a incrementar el tamaño de entrada de datos, empezamos a ver que el tiempo que requieren es mayor, ¿ok? Entonces, esta es una forma de ir estimando, ¿no? Y también, ¿qué impacto puede tener una computadora? Aquí tenemos una computadora que realiza 10,000 operaciones por tiempo. Aquí realiza 10,000 operaciones por tiempo. Y aquí un millón de operaciones por tiempo. O sea, está creciendo en un orden de magnitud cada vez. Y para algoritmos que tienen una complejidad de este tipo, pues, nosotros no tenemos una mejora en la capacidad de datos que vamos a procesar. Y no importa si seguimos metiendo muchos más recursos en una computadora que tenga mayor velocidad de procesamiento, porque, pues, no vamos a tener un impacto significativo en el resultado, ¿ok? Entonces, bueno, por esa razón, nosotros tenemos que hacer el análisis asintótico de los algoritmos. Este análisis asintótico es uno de estos elementos más importantes que nosotros tenemos, en el que nosotros vamos a tratar de identificar las funciones, ¿sí? En el análisis asintótico, imagínense, pues, que trazamos el tiempo de ejecución de un algoritmo. Vamos a tener, por ejemplo, tiempo y tamaño de entrada, ¿no? Normalmente nosotros no lo sabemos. Pudiéramos hacer una serie de experimentos. Cuando estábamos programando, no nos andamos fijando mucho en eso, ¿no? Pero sí podemos hacer experimentos incrementando el tamaño de la entrada para ver en esa computadora, ese programa o ese algoritmo, cómo se comporta, ¿no? Entonces, pues, pudiéramos tener a lo mejor una curva de este tipo, ¿no? Entonces, el análisis asintótico consiste en identificar la función que tiene, el tipo de comportamiento que tiene mi algoritmo o identificar la función. Entonces, para hacer este análisis asintótico, se utiliza una manera en la que tratamos de estimar utilizando como funciones que me permiten cruzar, ¿no? Que me permiten encontrar la forma de crecimiento que va a tener un algoritmo. Entonces, vamos a ver este análisis asintótico. Primero, nosotros debemos siempre de conocer de un algoritmo, debemos poder determinar la razón de crecimiento. Este es uno de los puntos más importantes que debemos determinar, la razón de crecimiento. Y ya que tenemos la razón de crecimiento, nosotros vamos a conocer lo que es la O grande, que este es un análisis que se realiza cuando el tamaño de la entrada se vuelve muy grande, pero muy, muy grande, ¿sí? Y que después de que se vuelve muy grande, pues ahí va a haber un comportamiento que se puede conocer. Entonces, vamos a hacer este análisis, ¿no? Para el análisis asintótico necesitamos conocer la cota superior, ¿sí? Que es la máxima razón de crecimiento. Bueno, entonces, esta cota superior la vamos a definir en razón de su crecimiento. Y esa cota superior, bueno, vamos a ver qué es la que me permite establecer la notación O grande. Para la notación O grande, vamos a hacer una función, esta es la O grande, esta, la O de N. Entonces, esta función nos dice, las operaciones dependerán del tamaño de la entrada. No se nos olvide que N es el tamaño de la entrada. El tamaño de la entrada no es el valor que tienen los datos, sino la cantidad de datos, ¿sí? No es lo mismo cien datos, mil datos, un millón de datos, que mil millones de datos. No es lo mismo. Ese es el tamaño de la entrada. Entonces, siempre van a depender del tamaño de la entrada. Y, por lo tanto, la complejidad la vamos a expresar en un tiempo necesario para el cálculo del algoritmo y el espacio que se utiliza en memoria, ¿sí? Por eso, vamos a ver lo que es la representación de una función que es la que me va a permitir determinar la O grande. Bueno, esta función trata de encontrar otra función tal que esta otra función, vean, esta otra función permite determinar si y solo si existe alguna constante N tal que la función de esa N sea menor o igual que la constante multiplicada por la función GDN. Entonces, yo estoy tratando de encontrar esta función de acá, ¿sí? GDN. Y vamos a utilizar constantes para multiplicarlas por esta GDN de tal manera que me permita conocer precisamente la función, ¿ok? Aquí tenemos este. Bueno, vamos a determinarla. Primero, vamos a ver. Esta es una función que es 4N cuadrada más 2N más 5. Y queremos saber si esta función tiene una O de N cuadrada, es decir, la O GDN que yo quiero encontrar, es decir, quiero conocer esta GDN, quiero saber si es de N cuadrada. Para saber si es de N cuadrada, tengo que determinar si una constante multiplicada por esta GDN, que es igual a la constante por N cuadrada, porque yo quiero saber si es N cuadrada, es mayor o igual a la función de N. Aquí tenemos la función de N. Entonces, con esta tabla vamos a poder determinar esto. Vean, tenemos que hacerlo por separado. Voy a determinar esta C por N cuadrada, ¿por qué? Yo quiero saber si esto es verdad, o sea, esta es mi pregunta. Yo quiero saber si es cuadrática. Es cuadrática o no es cuadrática. Entonces, es cuadrática la función, me permite esta N cuadrada definir la cota superior de esta otra función. Entonces, saco C de N. Aquí la C, pues esta es arbitraria, es una constante, ¿ok? Esta es una constante. N no es arbitraria, N es el crecimiento que va a tener el tamaño de mi entrada. Entonces, para este primer valor, como yo tengo que determinar si C por GDN es mayor o igual que la función de N, entonces, tengo que estimar esta primera parte, vamos a ponerla aquí. Tengo que estimar esto y tengo que estimar esto, ¿sí? Aquí va 1 y acaba 2. Y luego tengo que determinar si 1 es mayor o igual a 2, ¿ok? Entonces, primero sacamos C de N cuadrada. Esto, pues es 1 al cuadrado, 1 por 6, 6, ¿no? Ahora sí, 2 al cuadrado son 4, por 6, 24. 3 por 3, 9, por 6, 54. 4 por 4, 16, por 6, 96. ¿Ok? Esta es esta porque yo estoy suponiendo que N cuadrada es la función que me permite representar la complejidad de un algoritmo. Luego, bueno, pues esta es la función del algoritmo, ¿ok? Entonces, esta F de N, también vamos a calcularla que es 4 con respecto al 1, ¿no? 4 por 1 al cuadrado es 4, más 2 por 1 son 6, más 5, 11. Luego, 4 por 2, aquí son, en el segundo caso es 4 por 2 al cuadrado, más 2 por 2, más 5. Para el siguiente caso son 4 por 3 al cuadrado, más 2 por 3, más 5. En el que sigue son 4 por, y vamos en 4, 4 al cuadrado, más 2 por 4, más 5. Entonces, en el primer caso, pues este es 8 por 4, 32, más 4, son 36, más 5. Algo estoy haciendo mal porque aquí no está dando, así es este, ¿no? Este, perdón. Estoy sacando 4, 2 al cuadrado, este es 16, no 4. Estos son 4, más 5, 25, exacto. Este es correcto. Entonces, este es 25, el que sigue es 3 por 3, 9 por 4, más 6, más 5, 38. Y bueno, este es el cálculo de la F de N, ¿ok? Yo estoy tratando de encontrar la función que delimita a esta otra función, ¿ok? Es la O grande. Y finalmente, vamos a comparar si los valores que están en 1 son mayores que los que están en 2. Conforme N se hace grande, ¿ok? En el primer caso no se cumple, en el segundo tampoco, pero en adelante sí se cumple, ¿ok? Entonces, aquí estos dos ya no son relevantes con respecto a determinar la O grande, porque en la O grande nos interesa conocer cómo va a ser la complejidad cuando el tamaño de la entrada crece, ¿sí? El tamaño de la entrada crece. Por eso nos interesa conocer la función que representa, en el peor de los casos, el crecimiento de una entrada. Entonces, por eso hacemos este análisis, ¿ok? Bien, la expresión no grande, entonces, me va a permitir conocer, determinar cuál es el término, ¿no? Que determina el crecimiento, ¿sí? ¿Cuál es el término? Para la función que nosotros tenemos aquí, esta función que ustedes ven, pues aquí hay una constante, esta constante no es complicada, esta es una lineal, pero esta que está acá, ¿sí? Esta, por supuesto que esta es una función de un algoritmo que conocemos, ¿no? Muy bien su función de crecimiento, o sea, su representación. Entonces, la O grande de esta función, pues es N cuadrada porque es el término cuyo crecimiento va a ser mayor que ninguno otro porque es el que va a crecer demasiado conforme N sea más grande, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que tratar de encontrar el término que domina en el crecimiento de N. Por lo tanto, si nosotros tenemos aquí un 2 por N más 1, pues el término es N, o sea, la función de crecimiento es N, este es lineal, ¿ok? Este es lineal, es N, o sea, si mi función de crecimiento es 2 por N más 1, este es lineal. Pero si yo tengo una como esta, 3N cuadrada N y 3, siempre el término más relevante o el que va a dominar o el que va a tener un comportamiento de crecimiento mayor conforme N sea más grande, pues es N cuadrado. Entonces, O de N, aquí es cuadrático. ¿Eso qué significa? Significa que el crecimiento va a estar expresado en términos de una función, ¿ok? Esto es hacer los, este, pues el análisis de la función O grande, identificarla para los algoritmos. El día de hoy, bueno, vamos a ver este tema de la O grande, pero ya lo vamos a ver en un sentido mucho más práctico, mucho más directo, para poder observar un poquito de cerca lo que es, pues la diferencia, ¿no? Entre una complejidad y otra, no podemos hacer un análisis de una explosión combinatoria porque, bueno, es un, es un tipo de cálculo que no va, no, no deberíamos de ejecutar. Pero sí, vamos a ver algunos ejemplos más sencillos para que ustedes puedan comparar y revisando sus algoritmos con respecto al tiempo principalmente. Bueno, para la notación O grande, nosotros vamos a ver los siguientes tipos de funciones principales, ¿sí? Esta primera función, la O grande con un 1, es una función constante. Este 1 en realidad representa como que el tiempo siempre va a ser igual. Ese tiempo no depende de la entrada. Lo importante es que para esta no se depende del tamaño de N. También está la función logarítmica que puede haber logaritmo de N o N por logaritmo de N, dependiendo, ¿no?, por supuesto, del comportamiento que tenga su algoritmo y la función que se acerca al comportamiento de ese algoritmo. Los logaritmos, las funciones logarítmicas, pues son inversas o son lo contrario a las exponenciales, de tal manera que su crecimiento, pues, no es, no es grave, ¿no? No es un crecimiento que afecte o que altere. De hecho, es menor a 1 lineal. El lineal es aquella función que sí va a depender principalmente del tamaño de la entrada, este lineal. También está el lineal logarítmico, que es una combinación de estos dos, por supuesto que es mayor el tiempo. Como se darán cuenta, aquí van de menor a mayor, ¿no? Bueno, está el cuadrático y también dentro del cuadrático, pues, puede haber cualquiera elevado a la tercera, a la cuarta, este... Estos son estos tipos de algoritmos que ya empiezan a crecer significativamente. Está el exponencial y el factorial. Entonces, vamos a ver aquí unos ejemplos que traje. Veremos para la mayoría, no para todos, vamos a ver el programita, vamos a verlo solo para los más sencillos, ¿no? Entonces, esta O grande con un 1 dentro significa que es constante. Este tipo de algoritmo no depende definitivamente del tamaño de la entrada, no depende de n. Entonces, vamos a ver este caso. Miren, aquí está el ejemplo. Aquí cambié lo que es el 1 por un tiempo, que ahora van a ver ustedes lo que es un tiempo. Vamos a hacer estos programitas, son programas en Java, que van a representarnos, pues, precisamente, estas funciones o complejidades. En pocas palabras, todas estas funciones van a tener, vean, es una función, por supuesto, tienen una n como entrada. Y para estas funciones, para todas, para poder determinar el tiempo que se tarda por cada tamaño diferente de entrada, vamos a utilizar la hora de inicio que se lee a partir del sistema y la hora de finalización, ¿sí? Esta finalización también, pues, es como hacer una lectura a la computadora, ¿no? Y esta lectura, además, se da en milisegundos, ¿ok? Como siempre, la hora de finalización es, vamos a decir que es posterior o mayor a la hora de inicio, la diferencia que vamos a obtener, pues, es simplemente restando a la hora de fin, la hora de inicio. Y con esta información que tenemos acá abajo, nosotros vamos a poder imprimir los valores de la entrada y el tiempo que se transcurrió en milisegundos, ¿ok? Entonces, voy a hacer cada una de estas funciones en un programa. Y me voy para acá. Bueno, yo ya tengo aquí mi entorno listo para hacer la ejecución, ¿ok? Entonces, bueno, voy a hacer aquí un nuevo proyecto de Java. Ustedes lo pueden hacer en cualquier otro lenguaje, si quieren. Sí, entonces, aquí voy a hacer un proyecto para hacer una comparación de complejidades. Complejidad. Ahí está. Y, bueno, pues, este es un proyecto nada más de Java. No le voy a poner un módulo. Y a este de comparación de complejidad, pues, voy a ir probando cada uno de estos algoritmos. Entonces, les repito que no para todos. Vamos a hacer una prueba porque hay unos que son demasiado, ocupan demasiado tiempo. Entonces, bueno, aquí voy a hacer una clase. Le voy a poner a este algoritmo 1. Este algoritmo 1 que queremos hacer es el de la constante, ¿ok? Entonces, para este algoritmo 1, que va a tener la constante, voy a hacer esa función que ya tenemos ahí. Déjenme, me la traigo. Esta función. Esta función representa una ejecución en un tiempo constante. Quiero que vean, para este algoritmo 1, tenemos la función. Este de Interrupted Exception es por el manejo del slip. Este slip que está viendo aquí, me lo pongo ahí, lo que hace el slip, thread slip, es que cuando se está ejecutando esta función, cada vez que se ejecuta va a tener un retraso. Si yo le pongo 1,000, estoy poniendo 1 segundo. Si yo le pongo 500, es medio segundo. Si le pongo 200, pues es como el punto 2 de 1 segundo, ¿ok? Entonces, voy a hacer todos los ejemplos que se retrasen en 200 o 300, pero todos al mismo tiempo, ¿sí? Para poder ir comparando exactamente el tiempo que se tarda. Ahora, vean lo que hace esta función. Esta función simplemente calcula la hora actual. Luego se tarda y luego calcula la hora final. Saca la diferencia y la imprime, ¿ok? Es todo lo que hace. Y para que yo la use, voy a usar aquí función con un 1. Vamos a usar aquí varias funciones. Función con un 2. Y bueno, pues este ha de requerir que haga yo un throws. Ajá. Ahí lo voy a poner. Por el manejo este de los hilos, ¿no? Lo voy a poner del 1 al 10 para probar todas las funciones que veamos con el mismo rango de valores y con el mismo retraso, ¿ok? Y luego, pues ya, haremos otras pruebas distintas para verlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, voy a poner otras dos más para que sean del 1 al 10 en todos los casos. 9, 10. Bueno, pues esta es la función, el algoritmo 1. Esta función es la que traje de ejemplo que tiene una o grande constante de 1. Este es constante. Quiere decir que es indistinto del tamaño de n, ¿sí? Entonces, lo voy a ejecutar como este es indistinto del tamaño de n. Deberá salir aproximadamente el mismo resultado. Ahora, es muy importante que ustedes consideren, pues, lo que sea que tengan en su computadora, ¿no? Porque a lo mejor tienen una computadora que está muy saturada o tienen un equipo muy bueno, ¿no? Entonces, esta que estoy usando ahora, pues, sí, que está muy saturada y por ahí se tarda muchísimo. Pero vean, en general, los tiempos de ejecución están en el más menos algunos milisegundos, ¿no? Y no es preciso siempre. Esto, vean, si lo ejecuto y lo vuelvo a ejecutar, me va a estar dando cierta variación. A veces es de 10 milisegundos más, a veces es menos, ¿no? Entonces, este no tiene nada que ver con la entrada. Esta ejecución no está en función de la entrada. Para todos los casos siempre se va a tardar 200. Si aquí yo le pongo 500, que son medio segundo, siempre, o sea, va a tender a tener exactamente ese retraso, ¿ven? Es constante. Esto es lo que quiere decir constante. Esta es una función constante. Ahora, yo casi, la verdad, no conozco algoritmos que simplemente solamente esperen en un tiempo constante, ¿no? Aquí solo para ver esta parte, salvo que sea un método para hacer tiempo, ¿no? Entonces, bueno, este primero que tenemos aquí tiene esta función, es un ejemplo de lo que es constante y depende particularmente del tiempo, del tiempo que yo le esté manejando como el retraso. Bien, luego tenemos este que es el lineal. Una función lineal sí está relacionada directamente con el tamaño de los datos, ¿sí? Este va a crecer en una línea recta, pero se depende, por supuesto, del tamaño de los datos. Entonces, para este vamos a usar esta otra función. Entonces, voy a hacer un algoritmo 2. Aquí voy a dejarlos todos. Voy a hacer un algoritmo 2. Al algoritmo 2 también le ponemos un método main. Bueno, yo espero que ustedes más o menos programen en Java. Yo supongo que sí. Pero son programas muy sencillos realmente. Solo es para dar un ejemplo de lo que es las complejidades. Entonces, este lo voy a poner aquí. Y aquí está. Bueno, para este algoritmo, sí tenemos ya algunos elementos adicionales. Por ejemplo, estoy manejando una lista para manejar una array list, que es un tipo arreglo. Por supuesto, es como manejar una colección. Y vean, aquí entra n, que va a ser el valor variante de la entrada, del tamaño de datos. Entonces, yo voy a meter a n. Y, bueno, pues creo, nuevamente se hace esto de siempre se calcula la hora, ¿no?, en de inicio. Y vean, en cuanto sucede la hora de inicio, entonces ahora sí hay un ciclo, un ciclo de ejecución. Este ciclo de ejecución comienza la i en cero, es un ciclo for, hasta n, ¿sí? Comienza en cero y llega hasta n. Significa que se va a ejecutar n veces. Este ciclo for sí se ejecuta n veces. Entonces, aquí para este retraso, voy a modificarlo un poco, le voy a poner que sean 200. Después podemos variarlo en otros. Y nada más hace una instrucción. ¿Qué instrucción? Bueno, pues añade este valor de i en el arreglo. Eso es todo lo que hace. Realmente no realiza otra cosa. Luego se calcula la hora final, después de que ya realiza el ciclo, la diferencia y se imprime, ¿sí? el valor de n y el tiempo que le tomó la ejecución. Entonces, para este, vamos a hacer lo mismo que en el anterior. Voy a evaluar esta función con una n del 1 al 10 y lo vemos. Ahí está. Igual, tenemos que hacer el trowse. Y listo. Bueno, entonces lo voy a probar. Fíjense, le puse los 200 igualito que en el algoritmo anterior. ¿Ok? 200 de retraso. Este retraso, en realidad, no es otra cosa más que permitir tener un efecto de lo que es la complejidad. Porque si no le pongo yo un retraso, pues aquí no, como no hace nada, no alcanzamos a percibir, ¿no? Y como queremos ver definitivamente los tiempos para encontrar la función, entonces necesitamos un retraso. Bien, este lo voy a ejecutar también. Y vean, este, bueno, pues empieza a sentirse, ¿no? Conforme avanza el tiempo o la n crece, vean, esta n ya está en... el tiempo que se toma la ejecución de este algoritmo está multiplicándose por n. Si ustedes recuerdan, el tiempo lo tenemos como en 200 más algunos milisegundos más, ¿no? Entonces, si yo tengo 200 milisegundos por 1, pues ese es el resultado. 2 por 200, 403 por 200, 4 por 200. Entonces, aquí el tiempo sí está en función de la n. Si yo aquí cambio el tiempo, este retraso lo pongo en 3, que obviamente lo voy a hacer más lento, me va a dar como resultado, pues, diferentes valores, pero siempre están afectados por ese delay, ¿no? Por ese retraso que estoy poniendo y por la n. Multiplicamos n por el tiempo y me da el tiempo que le toma. Entonces, este es un tipo de algoritmo o un ejemplo de algoritmo que le va a tomar un tiempo multiplicado por n. Ahora, imagínense aquí, bueno, voy a dejarlo así y ahorita los vamos a cambiar en otras dimensiones, ¿no? Más complicadas. Ahorita las dejo del 1 al 10 y en 200, ¿no? Para que todos los comparemos con lo mismo y lo puse más bajito porque lo estaba probando más alto, pero definitivamente mi máquina se tarda muchísimo. Entonces, bueno, este está en función de n. Entonces, esta función, esta complejidad, como depende de n, pues, se pone así, ¿ok? En la que sigue, esta es una función logarítmica y tenemos varios tipos, ¿no? Ya vimos por ahí que hay una, la logarítmica y la logarítmica lineal. La que es logarítmica pura es más chiquita que una lineal, pero la línea logarítmica pues es un poquito más grande que la lineal, pero menor a una cuadrática. Entonces, bueno, no siempre es muy sencillo sacar esta función, puede ser n log n o log cn o algún, alguna base similar, ¿no? Pero vamos a probarla, esta, en un siguiente algoritmo y, este, ahora vemos la diferencia, ¿no? que tiene para este algoritmo 3. Les voy a hacer una nueva clase. A esta le voy a poner algoritmo 3 con un método main, ¿ok? La idea es de que todos los comparemos con las mismas instancias, me refiero a tamaños de n y con el mismo tiempo y después podemos hacer algunos pequeños cambios para observar las diferencias, ¿no? Bueno, este nuevamente me traigo esta función con esta función vean, esta función del algoritmo 3 del 3 igual maneja una lista, voy a hacer el import de las librerías necesarias para el manejo de estas listas, ¿ok? aquí viene el texto este de la entrada que lo voy a poner acá abajo y me voy a poner esto, este lugar estaba yo tratando de sacar la sacar la función, esta sí la voy a quitar de aquí, nada más para sacar los valores igualitos. El retraso lo voy a poner igual en 200 aunque este este es uno que se va a mover en pequeños pasos porque miren el este algoritmo comienza en todos los casos hay un valor de n, ¿no? que se pasa como parámetro y luego aquí este parámetro n se asigna a una variable que se llama resultado entonces dice aquí mientras que resultado sea mayor que uno va a realizar este ciclo ¿ok? y en este ciclo nuevamente aparece el retraso que es el que nos sirve para ver el efecto que tiene la función pero el resultado se recalcula dividiéndolo entre dos es decir que se va haciendo chiquito se va haciendo chiquito se está dividiendo en dos y nuevamente este valor se asigna se agrega al arreglo eso es todo lo que hace entonces independientemente del tamaño de la n el ciclo como este ciclo está ejecutándose en divisiones entre dos vamos a suponer entra un valor de 10 y el resultado es igual a 10 10 es mayor que 1 pero la primera vez que entra resultado va a ser igual a 10 entre 2 que es 5 y vuelve a entrar porque el resultado todavía es mayor que 1 pero después de que es 5 ahora va a ser entre 2 pues es la mitad de 5 y así entrará como 3 veces para un valor de 10 ¿no? entonces este ciclo se va a ir se reduce ¿no? porque el ciclo está controlado por un valor que se va reduciendo ¿ok? entonces bueno vamos a ver para este algoritmo que sí está en relación con n pero de todas formas sus tiempos no van a ser muy este elevados ¿no? entonces vamos a probarlo igualito que los otros con un retraso de 200 y vemos cómo se comporta entonces aquí está la ejecución vean no es un tiempo tan importante para el primer caso obviamente son 0 que este termina rapidísimo cuando llegan 2 pues tampoco crece demasiado en 3 entre el 3 y el 2 no hay una enorme diferencia ahora sí como va dividiéndose entre 2 ustedes van a empezar a ver un tema relacionado a lo mejor con los pares ¿no? pero vean los tiempos para el 4 5 6 y 7 se mantienen en 400 milisegundos 8 9 y 10 entonces su crecimiento realmente es muy ligero pero sí depende de la n por supuesto ¿ok? entonces esta función vamos a decir que es línea logarítmica ¿no? para esta función y su comportamiento se da precisamente porque se está reduciendo en cada iteración o sea se reduce significativamente los cálculos que se realizan bueno entonces esta es n log n y ahora sí vamos a ver la cuadrática esta cuadrática bueno pues ya empieza a tener una complejidad importante ya empezamos a ver nosotros ejemplos de algunos algoritmos cuadráticos que necesitan hacer una iteración por todos los elementos que se van a procesar aquí hay algunos ejemplos de algoritmos para estas complejidades pero bueno vamos a hacer uno más sencillo para este caso vean voy a crear un algoritmo 4 y definitivamente nosotros vamos a llegar hasta este algoritmo 4 pongo aquí algoritmo 4 le pongo un método main y en este algoritmo la parte importante donde vamos a observar que hay una n al cuadrado está en el ciclo for hay un ciclo for aquí que vamos a ver es un ciclo que se ejecuta dos veces vean este ciclo for que tenemos aquí este for i igual a 0 mientras que i sea menor que n este primero se ejecuta n veces y el siguiente ciclo for que es comienza en 0 y termina en n pues se ejecuta n por n veces el retraso lo vamos a poner igual también está el cálculo de la hora de inicio la hora de fin la diferencia no igual hace una asignación a un array list y listo ok bueno vamos a probarlo igualito que todos los anteriores para poder ver una comparativa entre estas funciones ok y bueno este nuevamente hay que ponerle el trousse bien vean lo voy a ejecutar entonces para que vean ustedes los tiempos que toma la ejecución de estos algoritmos aquí conforme la n va creciendo nosotros tenemos un retraso que es cuadrático aquí si va creciendo de forma mucho más importante y cuando lo haga yo mucho más grande pues bueno van a ver no vamos a acabar pero también obviamente depende del equipo de cómo tienen su máquina saturada de programas que están corriendo etcétera y también cómo manejan este bueno cómo tienen su configuración del entorno no y vean aquí empieza a tardarse a tardarse el tipo de crecimiento que tiene si es un cuadrático si está más más elevado ya no van a faltando en eso se va se va a entretener un ratito entonces bueno lo dejo ahí tantito a que termine y vemos las otras dos funciones que hay si hay otras funciones complicadas ahorita vamos a probar con una n cúbica es muy sencillo porque agregamos otro ciclo for y ya tenemos una cúbica pero bueno aquí tenemos la exponencial esta sí que no la vamos a probar estas sí son funciones muy complejas que sí van a tener un crecimiento elevadísimo y son raros ya que nosotros difícilmente vamos a encontrar problemas de este tipo pero si ustedes quieren hacer uno y quieren encontrar uno que tiene esta clase de complejidad podrían hacer un programa que calcule la serie de Fibonacci y que además ese programa que calcula la serie de Fibonacci ustedes lo hicieran recursivo entonces bueno ahí este lo pueden probar para un tamaño de n chiquito pero este es un tipo de complejidad exponencial y la otra complejidad que definitivamente no es este no es posible es la que se llama explosión combinatoria no es que no haya situaciones en las que se cae en esta clase de complejidades pero este es un algoritmo que no va a funcionar porque ustedes no lo pueden ejecutar este tipo de explosión combinatoria este se dispara de una forma que conforme crece poquito pues el el valor del tiempo va a ser inmenso ¿no? estos son inviables en general ¿no? cuando queremos hacer algún algoritmo pudiera suceder que hay problemas por ahí problemas de optimización y en los problemas de optimización existe lo que es los métodos de fuerza bruta ¿no? que efectivamente tratan de explorar todo el espacio de soluciones todo todo completito y entonces puede ser que lleguen a un crecimiento que es este tipo entonces bueno esos no son buenos ese no es un buen enfoque para resolver un problema de este tipo ¿sí? y bueno finalmente la comparación ¿no? aquí ya puse yo los algoritmos que saqué ahí una tablita el algoritmo constante vean como yo le puse tiempos de 200 200 en todos los casos para este constante pues se mantiene efectivamente constante cuando tenemos un algoritmo que va a depender del tamaño de n se anota así o de n y bueno para una n tamaño 2 vean el valor que tiene tamaño 3 4 5 6 creo que este va a estar al revés a ver déjenme ver este es el 1 con 200 el 2 con el 400 el 3 si estos están al revés permítanme un segundo están mal las cabeceras este va acá este es n log n ahí está que este como así no se había salido este y este es el odn porque es es muy evidente no este 1 por 200 que es el tiempo no 2 por 200 403 por 200 4 por 200 este es el el lineal no prácticamente y este que está acá es cuadrático permítanme ahora sí entonces este este es lineal completamente este tiene un crecimiento que tanto depende de la entrada pero su crecimiento es chiquito de hecho es más chiquito que el lineal no vamos a ver aquí la gráfica que seguramente me salió al revés pero bueno este verdecito de abajo el verde de abajo este debe de ser exactamente en el log de n porque es más chiquito que el que depende de n pero vean el cuadrático es este rojo está este crecimiento que está acá abajo que está en color rojo es el cuadrático no el constante ni se ve queda este pues como que no se visualiza gracias a que está el cuadrático no entonces estos son estas clases de complejidades que nosotros podemos tener con nuestros algoritmos no bueno la idea es que veamos ahora unos unos casos aquí bueno aquí ya terminó ya terminó con este último primero qué sucede déjenme cambiar esto de las funciones voy a ponerla en tres o cuatro porque este conforme hagamos algo más más grande pues bueno sí sí puede ser más complicado las voy a evaluar con uno esto se llama incrementar el orden de magnitud aquí le incremento un orden de magnitud aquí también le incremento un orden de magnitud y aquí al ponerle mil también ok entonces a todos los voy a mover ahora con pruebas que son mucho más fuertes esto es sólo para tratar de reconocer la función del algoritmo pero ahora vamos a ver en unas pruebas de crecimiento ok y en el crecimiento pues sí vamos a tener este algunas dificultades sobre todo con el cuadrático bueno entonces voy a ejecutar el 1 ya sabemos que no tiene problema porque este va a ejecutar siempre en 200 200 le ponga yo 1 1 millón este siempre va a dar 200 porque es una constante en el 2 en el 2 este depende del tamaño de la n entonces aquí bueno pues ya para valores más grandecitos puede que se tarde un poco más aquí vean ya nada más para el segundo los milisegundos ya 2033 milisegundos significa más de dos segundos vamos a ver para para 100 yo creo que les voy a bajar el tiempo porque bueno aquí se van a tardar mucho le voy a poner 100 nada más es como un 100 milisegundos exactamente para que vean lo que es el efecto que tiene y este es lineal ok este algoritmo 2 es porque depende del tamaño de la entrada pero cuando ya tenemos un lineal con 100 con una instancia de 100 vean pues si es una multiplicación tiene una recta que se multiplica por n es una línea recta no es una línea exponencial pero vean ustedes ya empiezan a percibir que con crecimientos de este tipo o sea si en lugar de probarlo con 10 datos ya lo estoy probando con 1 pues pues claro vamos a tener un problema no obviamente sí que depende mucho que usan que infraestructura tienen pero esto es este pues importante no bueno pues ahí va este lo voy a detener y vamos a probar el 3 que el 3 bueno este 3 el algoritmo este es el que está en función de n y este está en n log n no entonces bueno vamos a ver cómo cómo funciona le voy a bajar también a 100 para que tengamos menos efecto de retraso bueno este por supuesto que está más chiquito que el que el otro este ya lo ejecutó este incluso le puedo poner un orden mayor todavía déjenme me agrego aquí un cero y vemos vean no es tan este tan tremendo no pero bueno este método que está aquí realmente reduce el número de cálculos operaciones que se hacen y vamos a ver el 4 el 4 no creo que lleguemos hasta acá le voy a poner igual 100 porque porque este si que se va a tardar y como le estoy poniendo dimensiones bastante más grandes siempre para el primero está sencillo pero conforme avanza ustedes van a tener un efecto este muy importante vean el crecimiento que tuvo en milisegundos de 116 milisegundos a 10 mil estamos hablando de 10 segundos más de 10 segundos entonces en el siguiente caso se va a tardar mucho déjenme le bajo vamos a suponer que estamos realizando operaciones pues bastante básicas que ocupan un tiempo estos son 50 milisegundos ok milisegundos vamos a ver para verlo en una ejecución un poquito más rápida pero de todas formas poder ver el cálculo elevado al cuadrado de la entrada y por supuesto que le puse menos de que son 50 bueno 50 milisegundos es una cosa muy chiquita y siempre se tarda ahora este es cuando le vamos poniendo un orden mayor en la entrada entonces ya aquí para la siguiente si se va a tardar más y esto tiene todo que ver con el tipo de cálculo que es ok entre más este compleja sea o más complejo sea el algoritmo o que tenga una función de crecimiento este simplemente este es cuadrático ahorita voy a hacer uno cúbico pero lo voy a poner a valores más chiquitos en la ocasión anterior lo hicimos del 1 al 10 pero del 1 al 10 son valores muy chiquitos haciendo crecer en órdenes de magnitud ayuda muchísimo a tener una evaluación un poquito más más clara de cómo se va a comportar y bueno pues estas son pruebas que ustedes pueden ir haciendo ya lo voy a detener porque de plano que si hace tardo mucho y vean voy a hacer un algoritmo 5 nada más igualito que el 4 y lo voy a poner con valores más chiquitos ok este va a ser el algoritmo 5 con un método main y voy a hacerlo igual que el 4 pero lo único que le voy a cambiar voy a hacer una función cúbica ok función cúbica para hacer una función cúbica voy a agregar aquí un ciclo for voy a poner aquí una int p igual a 0 mientras que t sea menor que n voy a incrementar a t de 1 en 1 esto me da una función cúbica vean estoy haciendo n por n por n ok y bueno pues lo voy a dejar yo creo que aquí en unos retrasos bien chiquitos 20 milisegundos este es n por n por n y a probarlo aquí si lo voy a probar con los valores como los teníamos antes para que los vean bueno le voy a poner aquí 2 3 4 3 el 0 al 10 no voy a manejar este 5 6 7 8 9 10 esto esto nada más para ver el crecimiento de la función y obviamente que a pesar de que le puse 20 milisegundos de retraso pues estos 20 milisegundos de retraso ya es este suficiente aquí voy a añadir una t mejor para estar haciendo el algoritmo igual este 5 que tiene ah me sobró un esto bueno lo ejecuto y vemos ¿no? para estos valores pequeñitos y ya el último lo probamos para grandotes a ver cómo cómo va entonces para el primero bueno son 29 milisegundos luego 250 842 y ahí ya empieza a crecer ya empieza a sufrir un poquito el algoritmo porque este es una n cúbica del del algoritmo ¿no? entonces y bueno y esto del retraso es una cosa aleatoria es una cosa arbitraria perdón que uno aquí pone y para poder apreciar básicamente el retraso les ayuda a que ustedes puedan encontrar una función o determinar la función de crecimiento de su de su algoritmo ¿ok? entonces bueno ya ahora sí para los últimos dos yo creo que va a estar más pesado se va a tomar más tiempo déjenme por aquí lo detengo bueno pues ya ya sacó el 9 bueno vamos a hacer una última prueba con este cúbico a ver cómo nos va poniéndole 1 10 y 100 ¿no? y bueno pues le voy a bajar todavía más el tiempo a 10 milisegundos o sea no es nada pero pero con 10 milisegundos y se tarda mucho ya cuando empieza aquí ya estamos variando órdenes de magnitud ¿ok? este es ya una complejidad mayor entonces para la primera parte como le puse yo 10 está muy sencillo para el primero cuando tiene una n igual a 1 pues es como si pusiéramos 1 por 1 por 1 es 1 por el tiempo pero vean para cuando tienen 10 es 10 por 10 por 10 por el tiempo y si y vamos a ver el del 100 100 por 100 por 100 por el tiempo entonces este y apenas y estamos poniendo 100 ¿verdad? cuando ustedes quieren algo mucho más grande una cantidad de datos muchísimo mayor pues pueden llegar a tener problemas para la ejecución obviamente que hay muchas formas de resolver las cosas ¿no? esto es solo para ir midiendo un poquito lo que es la complejidad algorítmica actualmente hay muchísimas otras formas distintas de abordar problemas muy complicados que que no sean así esto es como hacer un abordaje exhaustivo ¿no? entonces bueno pues aquí sí que se va a tardar para el valor igual a 100 y bueno la idea era de que ya directamente ustedes puedan visualizar en un en ejecuciones ¿no? estrictamente ya este programa código el efecto que tiene ¿no? el tipo de algoritmos el tiempo que se tardan y lo que lo que implican aquí haber agregado una un cicloformas ha hecho que este programa pues sí sea bastante más complicado ¿ok? bueno con esto ahora sí ya les voy a dejar su tarea ya había yo pensado en dejarles una tarea con la tablita para que ustedes analicen unos problemas que ya habíamos visto pero me gustaría que lo hicieran un poquito a lo mejor con ejemplos más más reales ¿no? más dentro de su código o dentro de códigos que ustedes puedan hacer este análisis del tiempo ¿no? tratar ahí de estimar la complejidad de algunos algoritmos básicos de hecho aquí hay algunos ejemplos pero bueno yo les voy a a poner la tarea como por ejemplo este quick sort este es uno búsqueda binaria es otro o sea en algoritmos un poquito más conocidos no es que los problemas que nosotros vimos no sean relevantes pero son problemas realmente complejos ¿no? entonces analizando algunos programas clásicos como el bubble sort el quick sort algunos algoritmos clásicos de la computación poder determinar su complejidad haciendo un análisis así un poquito más medido más estricto ¿sí? entonces estos son apenas unos ejemplos y ustedes pueden hacer uso de alguna tablita vean yo que de hecho es esta acá y este va acá este es el o en el log n por eso me quedaron mal este va acá y este va acá así va al revés bueno entonces estas son formas que ustedes pueden usar para poder comparar e ir viendo qué pasa con los algoritmos que ustedes tienen ponerles diferentes entradas con una entrada corrida del 1 al 10 les ayuda de una forma a ir viendo más la función y con entradas que tienen que ver con los órdenes de magnitud les permite determinar qué va a pasar cuando ustedes van agregando pues eso un cero más en el tamaño de su número o 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